Música más movimiento ¿Qué es esto? Es nuestra fórmula matemática que involucra pasos al ritmo de la música Que durante 30 minutos gozarás de un increíble beneficio aeróbico Y por supuesto nos divertiremos a lo grande Así que si no has probado nuestra clase ¿Qué estás esperando? Decídete ahora y nos vemos todos los martes en nuestra clase de música más movimiento Que es nuestra fórmula perfecta Nos vemos Música